Bueno, pues comenzamos La aventura en la sexta quedada del crucer de Casta Después de 650 kilómetros Pues llegamos a Andorra Que no la Andorra de los pibideos Bueno, pues nada Primero cervecita Y saludar a la directiva Recoger el pack de bienvenida Y ya, pues preparadnos para la primera del día Visitamos el stand de Motostar Uno de los patrocinadores oficiales del evento Bueno, había cositas interesantes Unos chicos muy majos Y nada Así pasaríamos la primera noche El ambiente en todo momento fue maravilloso Pero teníamos una sorpresa preparada Muchas gracias a todos por habernos apuntado Y haber venido a la quedada Ahora lo que queremos es que Julio En lugar de grabar Que suba aquí con nosotros ¡Oye! ¡Sube! 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 El tío que curra más de todos Más que todos juntos Es una pasadera para la curva Es de los más grandes que encontré ayer en esta vida Julio Hemos querido un detalle No solo de la directiva ¿Vale? Sino de todos vosotros Lo habéis pagado tú ¿Vale? Vemos que es un detalle Que bueno Detalle Nos quedamos cortos con el tema de este Es que ha dicho que se retira de la directiva Que no se va a retirar ¡No! Van a llegar los carnets y todo igual Pero oficialmente se retira De parte de todo el club TRK Español ¡Bien! 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 Venga, son calmos Un aplauso a las Olles Julio, gracias por ser parte de esta gran familia. Nos sentimos orgullosos de que cada día ponga todo tu esfuerzo y dedicación que nos has llevado sin duda a donde estamos. Sin ti, seguro que este club no sería tan grande. Grandes sois vosotros. Todos vosotros. Durante este momento, alguien del club nos dice que la Guardia Civil está en el aparcamiento revisando las motos. Y como podréis ver más adelante, esta es la moto del Pentro corriendo diciéndonos que la Guardia Civil estaba revisando las motos. Se han llevado una y ahora van a por la... Las motos que están aquí en la derecha, las que están a la izquierda no. Las que están a la derecha, están recetándolas. Se han llevado una moto ya en la grúa. Una moto porque tiene muchas cosas que no son homologadas. ¿Qué marca era? No, pero ya hablan más serio. Ya hablan más serio, ya hablan más serio. Una de las motos de aquí de la derecha se la han llevado ya en la grúa a la Guardia Civil. Pero no sea tú. Hostia, yo tengo la moto ahí también. Vamos a prenderle fuego. Dice que caen todos en la trampa. ¿Dónde está? No sé, la mía está aquí, ¿no? Sí. La mía no está. ¿Cómo que la tuya no está? La mía no está. La mía no está. ¿Has llevado dos motos ya? ¡Hospias! La mía ha estado aquí. No jodas. ¿Dos motos se han llevado ya? La mía ha estado aquí. Se han llevado dos motos ya en la C. Pues ahora sí. Pero de aquí que molestan. Si no nos han dicho que... Han dicho algo de salida de emergencia. ¿Qué? ¿Qué han dicho algo de salida de emergencia? La mía se la han llevado. No jodas. ¿Ya se la han llevado? Sí, sí, la mía estaba aquí. No hay que llevar al depósito. Este no pierde. ¿Pero que van a verle a por más? Este lado. Si no se quedan tiemblando. Se me harían que ya la... Se me harían terminada de acá. ¿Qué han dicho que tenemos que hacer? La mía se han llevado. Las mías se han llevado. No puedo aparcarla ya. ¿Al depósito? ¿Al depósito de la agro municipal? ¿Al depósito? Si tiene un depósito aquí. Claro, pero... Pero con los pequeños igual se han llevado a Zaragoza. Si he bebido vino, que he tenido que poner al motor. ¡Vaya, con la ayuda! Eso es complicado, ya. ¿Qué? ¿Qué pasa? Que se ha bebido vino como va a ir a por la moto. Yo por la moto no puedo cogerla ahora. ¡Uy! ¡Dame dos minutos! Es que si me haces oferta, rompo la máquina. ¡Dame dos minutos! Estaba. Dame dos minutos, que recogemos. ¿Qué de huevo? ¿Entonces que se han llevado dos o una? La mía. No jodas. ¿Qué mía es esa? ¡Hijos de puta! Carlos, eres un puto crack, tío. Vamos, un saludo enorme. ¡La puta china! Yo estoy llorando por una puta china. ¡Otra vez bloquea la dirección! ¡Otra vez bloquea la dirección! ¡Exactamente! ¡Hijo de yo! ¡Tranos de la reconello! ¡Tú ríete, cabrón! ¡Vamos, la puta! A lo mejor es que nos ha ayudado a sacarla. Sí, sí, sí. Nos ha ayudado a sacarla. ¡Ay! ¡Vaya! ¡Habón! ¡Un reposito municipal! ¡Habón, el reposito! ¡Habón, el reposito! ¡Habón, el reposito! ¡Habón, el reposito! Bueno, pues hoy es el gran día. Desayunito, madrugando y como veis todos preparándonos para una ruta que se planea espectacular. Así que vamos a disfrutarla. Bueno, pues allá vamos. Muchas motos, muchísimas. Bueno, los primeros kilómetros ya denotaban que iba a ser una ruta bastante rápida. Con lo cual el intentar grabar a la gente pasando iba a estar complicadita. Bueno, aquí es donde empezamos, la ruta del Silencio. 67 kilómetros de curvas y curvas. Y nada más empezar al poco tiempo nuestra primera parada, el guante motero. Tengo de llegar y tenemos que conquistar, porque el club donde llega conquista. Así que vamos a hacer los honores. Te acabo preguntando, digo, dejanos la vacuna pegatina, ¿no? Aquí, encima de la cabrita. Muy bien. Club TRK ha conquistado. Me acabo de preguntar. Fantástico día. Tanto miedo que teníamos. Lo que pasa que el señor Leandro, que anda por ahí, lo ha arreglado todo. Así que a pasar un día fantástico hoy. Que este año el Club TRK España no lo ha hecho como siempre. No se puede decir que este año el Club TRK España haya mejorado o se haya superado. No, no. Este año el Club TRK España la ha liado parda. ¡Uno! Vale, coño, que no grabas bien a la directiva. Pues si no les ponéis cara, ahí está la directiva al completo. Y continuamos. Pasamos el pueblo del Juve y nuestro próximo destino es la clásica foto de Instagram. Un monumento de 4 de largo con 4 de ancho. Con una cabra que se llama Silencioso. Y grada que ya todos conoceréis. Así que unos ya habían llegado. Ya se habían hecho la foto. Y todavía habían hecho el lugar. ¡Adiós, Flávio! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! No te gusta, no te gusta. ¡El aperitivo! Bueno, pues nada, continuamos. No hay muchas imágenes de la ruta porque la cámara me jugó una mala pasada y prácticamente no grabo nada. Te ha dado las gracias a Ángel, que me ha caído un montón de imágenes de su moto. Muchas gracias por ello. Y nada, lo que pude rescatar de lo que grabé en la ruta, no os salís todos porque era imposible. Lo intenté varias veces, ir para adelante y para atrás para intentar grabarlos a todos. Y era la cola de motos tan larga, tan larga, tan larga que era imposible volver a remontar. Así que, nada. Yo creo que al lado del vídeo acabaréis saliendo todos de una forma o de otra. Así que, ahora ya no os queda más que disfrutar de la carretera. Y el que no ha venido, se lo ha perdido. Bueno, la ruta es espectacular. Es que no tiene otro nombre. Fíjate que por aquí tenemos rutas guapas. Pero la ruta fue espectacular. Y nada, llegando ya a nuestra tercera parada. El llamado Caimán. Que pensaba, al principio pensaba que era un cocodrilo. Y bueno, de cocodrilo nada. Es un antiguo autobús de línea que hacía esta ruta. Que fue asaltado por unos bandidos. Que era una historia muy larga. Pero bueno, nada. Aquí tienen un recuerdo de ese autobús de línea que hace un montón de años. Y tal. Me pongo aquí como si me hubiera ya atropellado. Así... Y si el paz me cambia la roca. ¡Síii! ¡Que me doy con la roca y lo termino de pelaria! ¿Con quién está ahí? ¿Con quién está ahí? Sí. ¡Sí, llegou! bueno después de esta paradita ya nos quedaban casi unos 100 kilómetros son y pico de carretera con curvas un asfalto espectacular digamos maravilloso la carretera súper espectacular y rápida y aquí llegamos a la carta vieja ya que ya era el final de lo que era la ruta y ya lo que nos queda es eso carretera con curvas y disfrutar del paisaje para llegar a comer como podéis ver en todas estas imágenes el grupo estaba muy largo muy largo muy largo había mucha diferencia entre la cabeza y la cola porque se robaba bastante estirado y éramos muchísimas motos así que nada disfrutando de la carretera y de las curvas nos dispusimos nos volvimos pandorra donde teníamos nuestro cuarto en general ¡Gracias! 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 ¡Pero no existe! ¡La gente no! ¡Gracias! ¡Eh mi Dios! Dios, cierto, mar de la mata, es un pueblo para visitar dos veces y te vas, cuando oís nos hemos perdido pero de puta madre bueno pues nada, otra vez a comer pero no antes sin pasar por el stand de motostar el patrocinador del evento, el patrocinador principal del evento la verdad que tenían cosas muy muy interesantes, unos chicos super amables y bueno a ver, vamos a pasar ahora por la mesa para ir vendiendo las papeletas ya estamos sacando dinero y aquí es lo que estamos la gente aquí no es igual de lucro ¿sabes? exactamente es verdad coño bueno, entonces va a ser igual que siempre vale, van a ser, parece que son tres papeletas o dos papeletas, tres euros una, dos euros o eso, eso, perdón una papeleta dos euros, tres, cinco vale, perfecto vamos a hacerlo porque vemos que la gente está cansada cansada no tiene dinero, no tiene ganas con ganas de siesta con ganas de siesta quitar la cosa mucho más claro, con ganas de siesta con ganas de siesta entonces ese tiene premio, ¿no? ese tiene premio, seguro Le toca a él. No, el año pasado te tocaba así. Hola. Va a tocar, va a tocar. Esta sí toca, este año toca. No pasa en el ruido, no pasa en el ruido. Voy a por el casco, voy a por el casco. Y yo, y yo, y yo también. Y luego nos pegamos. Yo estoy diciendo que eso es que te guste ese casco. Vamos Flapi, saluditos. No, verdaderamente. Ejecuta el logro visita. Otra, presto. Déjalo. Súbelo para arriba, bájalo un poco para abajo. ¡Ey! Música No tenía ni cuenta ya. ¿Cuatro? Tiene tío. El Shadon llevaré 3 o 4 años, pero ese hacía más ruido desde el primer año. Ahí hay un sofá. ¿Tres? 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 Claro, pero si yo tengo lo que necesitaría. Yo del 28 a 33. Aquí está el premiado. Ahí toca, ahí toca. Aquí, aquí, míralo. El negro, el negro es guapo, el negro es guapo. Le va a tocar a tu mujer cuando llegue. Yo tengo el de la moto. No, es que se me ha picado. ¿Qué te vayas? ¿Que te vayas a tu mujer? Para un mes una amiga, una amistad a la de dos. Eso son de verdad. Muy bien, gracias. Eso es lo que va a querer. ¿Aquí era vos chuchas? ¡Listo! ¡Listo! ¡Vamos chuchas! ¡Listo! 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 como Thomas Pans. No lo grabes. Carlos, ¿contraste a la moto? ¿Eh? ¿contraste a la moto? Hoy no la busca todavía, mañana. Me pongo todo el dinero para pagar el sorteo. Estoy robando todo. Bueno, y después del sorteo... 535. 717. 511. Hola, sorteo, sorteo. Pues va a romper filas hasta la hora de la cena. Había alguna charla y tal y demás, pero bueno, hasta la hora de la cena. Cenamos y lo que empezó en la cena... se quedó en la cena. Te lo quieras saber, que acuda a la próxima. Así que... ahí lo dejo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!